Hola, a ver, para los cocinitas os traemos aquí un cuchillo bastante interesante, es un cuchillo japonés, es el modelo sashimi. Este cuchillo, que corta una barbaridad, es un cuchillo japonés, tiene 21 centímetros de hoja y el mango de madera. Este cuchillo para la cocina va muy bien, lo único que hay que tener cuidado es de no meterlo en las vajillas, porque lleva la empuñadura de madera sin barnizar ni nada y se puede estropear. Se friega, se seca y a correr. Y aquí lleva un montón de instrucciones, pero como están japoneses ya las voy a decir yo. Para afilar, la parte de atrás casi plana en la piedra. Se quede así, muy plana. Y cuando se pasa a la otra cara, pues una inclinación de unos 20 grados, más o menos. Y con eso ya está el cuchillo siempre listo. El cuchillo sashimi.